queridos callejeros bienvenidos a un nuevo vídeo recorriendo méxico y hoy llegamos a otro pueblo mágico tequisquiapan también está por querétaro está muy cerca de la ciudad arranco mi recorrido aquí en el parque de la pila miren los arcos que es algo muy característico de la ciudad de querétaro son unos arcos que recorren toda la ciudad yo se los mostraba el otro día si no han visto el vídeo se los dejo para que lo vean aquí hay una representación de esos arcos este parque también es muy significativo de este pueblo mágico vamos a empezar un recorrido por acá vamos a comer delicioso por supuesto vamos a conocer la historia del pueblo y así empezamos una nueva aventura en el parque de la pila aquí en tequisquiapa bueno amigos aquí hablando con la gente del pueblo nos decía que muy cerca de este parque hay algo que se llama el callejón y ahí están los lavaderos o lo que eran los antiguos lavaderos es decir la gente llegaba hasta ese punto a lavar su ropa y hay una pila en donde los niños se bañaban hoy ya no operan por supuesto y hay un dato bien importante y es que antes parte de la riqueza y de la importancia que tuvo este pueblo tenía que ver con sus aguas termales subterráneas y pues por eso la gente venía hasta acá porque muchas de sus casas tenían esas aguas termales resulta que con la llegada de muchas industrias a unos pueblos cercanos pues esa característica se ha perdido quiero que vean esta era esa pileta de donde se sacaba el agua por ahí están los lavaderos artesanales son los públicos pues la gente venía hasta aquí lavaba su ropa lo que ocurría era que bajaba el agua corría permanente el agua y por eso pues había posibilidad de que la gente se bañara de que recogieran el agua de que lavaran su ropa ya no pasa ya no pasa pero pues este es un punto clave de la historia de este pueblo aquí los lavaderos públicos la gente venía a lavar la ropa hasta acá se llama el callejón del piojo y está justo al lado justo al lado de nuestra primera parada en tequisquiapan el hotel boutique la granja en donde vamos a desayunar ellos tienen un restaurante que se llama la troje la troje es ese que está aquí muy cerca a la plaza principal del pueblo a tan solo una cuadra y media esta será nuestra primera parada para comer comida típica mexicana aquí en tequisquiapan y ya ya mismo nos vamos a seguir recorriendo este pueblo mágico hay que desayunar escogí costillitas chilaquiles los chilaquiles se ven deliciosos unos pancitos café a ver dime recomiéndame que está bien delicioso si le dio pena él estaba pendiente me dice hoy el pan está delicioso los chilaquiles se ven deliciosos quise probar pan los panes dulces del méxico son muy 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 ricos yo vi que por aquí crumón pidió rajas y tinga de pollo les voy a mostrar un poco lo que puso en su plato bueno y por supuesto hay que probar los chilaquiles ya saben ustedes que los chilaquiles es una comida que a toda hora está presente en la gastronomía mexicana deliciosos tiene quesito salsa verde los sotopos está muy bueno y por aquí tengo la costillita es costilla de cerdo muy rico sin duda y pedimos también un poquito verde este es el huevo con chile guajillo pedí poquito y voy a repetir chilaquiles están buenísimos están muy 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 ricos algo que me parece interesante el buffet es que hay opción de poste me recomendaron las galletitas de la casa les voy a mostrar lo que tienen tienen un pancake de naranja que es este miren lo esponjoso que se ve las galletitas de la casa y este pie de queso que también me llama mucho la atención vamos a probarlos a ver qué onda estas galletas amigos si vienen tienen que tener cuidado porque van a querer comer una tras otra 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 a mí ya me pasó bueno amigos ya desayunamos delicioso pero hay que recorrer el hotel tienen que conocer todos los detalles por ejemplo miren hay piscinas dependiendo de la temporada del año pues va a ser como más atractiva sin embargo ellos tienen su piscina climatizada eso favorece muchísimo pues porque siempre vas a sentir el agua en una muy buena temperatura mira y zona de parqueaderos por aquí está ya la edificación un dato muy importante es que este es el primer hotel de tecniciapan se fundó en 1908 a principio de siglo eso ya nos deja saber mucho de la historia de este lugar de este pueblo mágico que tiene mexico algo muy 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 bonito que tiene este lugar esta planta que se llama la llamarada está en la casa desde su construcción desde 1908 y pues han tratado de mantenerla durante toda su historia para que haga parte de la tradición de este hotel boutique increíble no además este detalle del agua es muy bonito refresca o sea como que te sientes muy tranquilo en esta zona bueno algo muy bonito es que varias de las fachadas de las casas tienen estas enredaderas que las decoran miren posada del virrey vince y al fondo la fuente decorada con florecitas esto está hermoso aunque el lugar es increíble bueno vamos a seguir lo recorriendo vamos hasta llegar hasta la plaza principal para poder ver más de lo que esconde este pueblo mágico y así seguimos recorriendo y conociendo méxico como se pueden dar cuenta es un pueblo muy colorido con música su iglesia es bien colorida también tiene un kiosco en la mitad se los va a mostrar y si es muy turístico hay mucha gente disfrutando de este que también es puente festivo en méxico ahí está el kiosquito definitivamente la iglesia es impactante es muy bonita porque es muy colorida su fachada tiene formas tiene colores ese rosado la hace muy bella como estamos en una región con viñedos aquí también se encuentran algunas tiendas que se dedican a vender vino de hecho hay una mundial que tiene sede en españa pero que fue la que desarrolló todo el tema de los viñedos y pues aquí tiene una tienda así que seguramente vamos a ir a probar esos vinos de freshenet y por allá está un mercadito artesanal por allá tenemos más mercaditos artesanales por lo pronto vamos a hacer un break para ir al hotel en el que nos vamos a quedar por supuesto mostrarles cuál es la oferta que tienen ellos en alojamiento y ya luego regresamos para hacer un recorrido más profundo por el centro de texquiapan y en querétaro méxico bueno amigos entonces este es nuestro hotel aquí nos vamos a quedar mirenlo matian hotel boutique de texquiapan son 13 habitaciones nada más es un lugar verdaderamente exclusivo con unos espacios muy bonitos miren la piscina por dios miren la piscina guau se ve muy 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 linda está climatizada ya nos contaron alrededor de 30 grados centígrados quedan ganas de meterse en chapuzón pero otra cosa que nos deciden es que los espacios de el hotel están diseñados para que tú hagas pequeñas experiencias con tu pareja o con tu grupo familiar como decidas venir entonces por ejemplo aquí van a aprender una chimenea en la noche y uno puede hacerse aquí cenar por allá si ven esa otra terraza uno puede reservar ese espacio para estar como en pareja o en familia y estar aislado el resto de la gente y como este lugar hay otro par más hacia allá hacia arriba va a mostrar ahí hay otro otro escenario pero no es solo lo único que ofrece este lugar además tienen un spa y guau de verdad que vamos a ver si me puedo colar por aquí no sé si está abierto no sé si está solo les voy a mostrar me voy a meter aquí de infidente el spa se llama oliva y miren lo bello que es además ofrecen la experiencia para que sea para dos personas para que sea de la pareja entonces ahí están ahí les hacen sus mensajes y por aquí hay una tina vamos a cerrar esto miren esta fuentecita el lugar es muy acogedor y se siente la exclusividad ofrecen desayuno almuerzo comida y los servicios están disponibles dicen ellos las 24 horas del día entonces eso hace que tú no te quieras mover del hotel en ningún momento miren la barra y allá está el hombre trabajando muy chévere sin lugar a dudas este hotel boutique exclusivísimo de tequisquiapan y en querétaro bueno voy a mostrarles la habitación y luego seguimos recorriendo los lugares del hotel y llegó la hora de presentarles nuestra habitación de verdad o sea muero muero por la elegancia que tiene este lugar primero que todo tienes como vista la piscina hay al pasillito como pedimos habitaciones digamos como camas separadas hay una primera cama que está a la entrada y perdonen el desorden de crumón le he dicho pero no ha querido aprender a que hay que ser ordenados en la vida amigos y aquí hay un puestecito de trabajo no se puede vender no se puede vender quédense por allá afuera oiga no eso es eso no es cierto de hecho esta es la habitación de carlos es la que me tocó a mí el desorden de carlos está no miren las maletas no son bien mi habitación está súper increíble aire acondicionado tienen colcha y también otro puestecito de trabajo wow televisor pero pues no vinimos a ver la televisión y el baño quiero que vean dotación de toallas y la ducha increíble este hotel se especializa en experiencias de pareja entonces tú puedes ver con tu pareja pasar una noche romántica o puedes venir en familia así con este tipo de acomodación que tenemos nosotros y además te organizan como pequeñas experiencias para que puedas cenar estar en el hotel vivirlo la piscina está aclimatizada de verdad estoy impresionado con el lujo de este hotel es divino recomendadísima amigos quiero decirles que la capacidad de experiencias que tienen aquí en el hotel es sorprendente yo aprovecho para peinarme esta es la cava aquí puedes pedir que se te organice una cena romántica pues el ambiente totalmente aislado pero la posibilidad de tomarte un buen vino disfrutar en pareja y eso como se han dado cuenta es la constante en este lugar la posibilidad de disfrutar diferentes experiencias en pareja pero vamos a seguir recorriendo el hotel y a seguirnos sorprendiendo bueno algo que me contaron es que ellos están incursionando en el mundo de la pizza y les voy a mostrar el horno que tiene yo siento que de ahí sale un producto increíble increíble la vamos a probar sin duda vamos a probar la pizza que hacen ellos así que ya vieron las habitaciones ya vieron la cava ya vieron los diferentes lugares que hay en este hotel y son increíbles súper acogedores vamos a comer algo y nos vamos para el pueblo porque nos falta todavía aún muchas cosas por recorrer y amigos y que creen pedimos una piscita de las que hacen en el hotel bueno no es una piscita es una piscota de las que hacen en el hotel arrachera uff se ve increíble y huele delicioso los pedazos de carne son gigantescos por dios el queso la carne la carne está suavecita tiene mucho sabor me gusta mucho no puedo saber qué corte de carne es este aquí le dicen arrachera si ustedes saben cuáles díganos en los comentarios bueno y la calle principal de tequisquiapan es juárez y tiene ese papel picado tan característico de las posadas y de las celebraciones aquí en méxico así le identificas seguramente la mañana se ve mucho más bonito pero pues bueno estamos de noche la idea es que vamos a recorrer un poco el pueblo algo que me parece muy impresionante es una tienda que se llama iway que tiene unos diseños mexicanos muy bonitos les voy a mostrar un poco de ella y por supuesto seguro vamos a terminar comprando algo ahí porque me gustan mucho sus camisetas esa del mariachi está increíble y bueno hay todo tipo de diseños bueno hay de todo caminos para las casas textiles muñequitas miren esas blusas lindas que están bolsos guau hay de todo en el mercado artesanal bueno hay que decir que hay dos zonas con artesanías y encuentran de todo un poco textiles y ruana se encuentran cuarzos y joyería bueno de todo un poco y también hay almacenes en todo el marco de la plaza que tienen pues diferentes ofertas desde comida hasta también artesanías y producciones textiles por ejemplo miren me acabo de encontrar aquí el traje de novia se están buscando traje de novia aquí pueden encontrar uno miren el traje de novia bajo impresionante y hay de todo un poco sea literalmente en materia artesanías tienen una oferta gigantesca y también de comida vamos a seguir recorriendo a ver qué nos encontramos bueno les había dicho que había una marca española que tenía presencia acá que era quien había innovado con el tema de vinos se trata de freshener vamos a ver si nos podemos tomar una copita de vino al menos una para mostrarles pues la tienda yo esperaba que no la sirvieran acá pero pues ni modo no la trajeron servidas son copas de vinos premiados yo pedí un cabernet de viñón con camilo pidió un chardonnay un chardonnay la copa vale 105 pesos mexicanos ahí está pues entonces salud está bueno no es el mejor pero está bueno eso hace parte de la experiencia que pueden vivir aquí en tequisquiapan pero aquí termina esta noche no significa que termina el vídeo nos vemos mañana para terminar este recorrido por este problema bueno yo les decía que hoy había que terminar este vídeo aquí en tequisquiapan y en la zona de querétaro hay una variedad muy importante de quesos más o menos 130 tipos de queso de cuatro animales diferentes ellos tienen de vaca de oveja de cabra de búfala y pues esas hace parte de la ruta que puedes hacer aquí vino que eso y pueblos mágicos así que aquí en tequisquiapan quise parar me llamó la atención este lugar porque fíjense se llama la vaca feliz me recordó la vaca que ríe cuando tú viajas a ibagué a melgar bueno cuando sales por el sur de bogotá hay uno que se llama la vaca que ríe entonces bueno quise parar aquí vamos a probar un poco aprender un poco de la variedad de quesos y vamos a ver si nos antojamos de algo 130 variedades de quesos como qué características tiene cada queso dependiendo la duración del queso normalmente los tenemos como términos suaves medios fuertes es un queso de terminación medio es un por salud a la mostaza estilo francés tiene seis meses de maduración está delicioso la pasta es muy suave es cremoso bueno el manchego es algo muy tradicional es un manchego de vaca al vino tinto está buenísimo este es un manchego igual a la cerveza estilo alemán madurado en un barril de cerveza oscura tiene tres meses de maduración dos meses más más sumergido en el barril más o menos entre cuánto y cuánto están los precios dame como un gramaje específico y si yo quisiera un queso que me aguante digamos las condiciones climáticas los cambios de temperatura porque estoy viajando cuál me recomendaría cualquiera de los de la parte de arriba que son los quesos madurados en refrigeración le duran más de seis meses sin refrigeración los puede tener hasta una semana no le pasa nada ok este que le acabo de dar es un tres leches en estilo español leche de vaca de cabra y de oveja sabes si lo podemos sacar del país o no si es un tres leches igual bueno este ya aquí se empieza a sentir la maduración un poco más fuerte este es un pesto verde estilo italiano tiene hierbas finas albahaca espinaca aceite de oliva y un ligero toque de piñón bueno se los dije no me iba a ir sin queso este se llama por salud vale 145 pesos mexicanos el cuarto esos son como unos 30 mil pesos más o menos y me llevé uno de búfala ahí está el cuarto vale 185 pesos casi 200 pesos casi 40 mil pesos del cuarto pero están muy ricos me los llevo así no necesitan refrigeración así que vamos a ver si me los como como es nada amigos y comiendo quesito quesito comiendo mi quesito los dejo despedimos este vídeo espero les haya gustado muchísimo si les gustó den el dedito arriba compartanlo y déjenme aquí abajo si les gustaría venir a hacer la ruta del queso y el vino en tequisquiapan ya les dije en dónde quedarse es un hotel boutique muy 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 bonito me voy a mi siguiente destino